Son las 9 y 50, entramos en el último tramo de desayunos en esta mañana. Todos los 14 de marzo se celebra el Día Internacional de la Matemática. El día coincide con el nacimiento del científico Albert Einstein y también con el número pi, si se lee la fecha en inglés, o sea, 3 del 14, o mejor dicho, sí, mes 3, día 14, 14 de marzo en inglés, 3,14 es la abreviación de pi, como todos saben, casi que es lo único que se retiene. En Uruguay, un 66% de los estudiantes de tercero liceo y educación técnica no puede calcular los promedios, según los datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Cómo podemos contagiar un poco mejor la matemática? Esa es parte del cometido del Día Internacional de la Matemática. Para hablar de eso recibimos a Marine Fariello, que es profesora adjunta del Instituto de Matemática y Estadística. La conocen porque la hemos entrevistado muchas veces. Y a Pedro Orniaga, que es estudiante de la licenciatura de matemática. Los dos, bienvenidos, ¿cómo están? Feliz día, creo que se les puede decir. En este no tenemos problema, ¿vale? Feliz día, estamos todos todos. Muchas gracias por invitarnos, por siempre darnos el espacio para tratar de difundir. Bienvenido. Todavía nada, inaugurar el bloque científico. Bueno, ojo que todos, no es una mala idea. O sea, vinieron, primero, el Día Internacional de la Matemática. Yo decía, es como un día para perderle un poco el miedo a la matemática. ¿Es así? ¿Hay algo más que se pueda decir a propósito de eso? Exacto. Unesco, en realidad, en 2019 lo declara como Día de Interés. En el 2020 ya lo toma como un Día Internacional de la Matemática porque considera que es una de las claves para el desarrollo. O sea, la matemática es como base de un montón de otras cosas, de otras ciencias, de avances tecnológicos, de, bueno, inteligencia artificial ahora. La base es mucha matemática, también la computación, obviamente. Entonces, lo considera como una clave para el desarrollo y por eso es que le toma tanta importancia. Nosotros lo aprovechamos un poco para eso, decir, bueno, hablemos de matemáticas, saquémonos el miedo, ¿no? Es como esas materias que decís, tipo, estudiás matemática y la gente te pone como cara de, ¿en serio? ¿Te pasó eso, Pedro, cuando elegías estudiar licenciatura en matemáticas? Sí, o sea, me pasa que hay también bastante desconocimiento del hecho de la investigación en matemáticas. Cuando digo que estudio matemáticas o que trabajamos en investigación matemáticas, realmente nadie tiene idea de qué es eso. Todos piensan que es profesorado. Claro, lo primero es en el IPA. O ciencias, claro. Claro, y no en facultad de ciencias. Es una carrera, se investiga. Pero la matemática ya no está toda descubierta. No, la matemática no está toda descubierta y hay un montón de trabajo para hacer. Entonces, este día lo aprovechamos como para las dos cosas. Uno, para tratar de acercar y desmitificar un poco y sacar miedo y ver que la matemática puede ser divertida. Y por otro lado, contar que en realidad hay un montón de investigación, de cosas atrás que se siguen haciendo, un montón de científicos que seguimos trabajando en eso. Y que está buenísimo, en realidad, cuando le agarrás el gustito, nada, te colgás. Nada como resolver un problema matemático que te salga, que te sentís. La satisfacción. Sí, sí, total. Eso es de las cosas que si preguntás a un matemático, eso, cuando estudiás, cuando investigás qué pasa, cuando lograste demostrar algo, una prueba que te venías pensando hace días, o cuando estás estudiando matemática, es un ejercicio que te llevan y te sale, es como que te da ese subidón así de... ¿Cuál sería la mejor definición para la matemática? ¿Qué pregunta? No, porque conozco gente súper apasionada de la matemática, mi papá es uno de ellos, y siempre la idolatra de una manera impresionante. Y tiene definiciones muy cómicas, y me gustaría explicar alguna. ¿Te puedo decir lo que no es? A ver, en el sentido de que mucha gente piensa que la matemática es solo calcular. O sea, tengo que hacer promedios, tengo que hacer 2 más 2 es 4, tengo que saber cuánto vale pi, y si no sé cuánto vale pi, pierdo. Pero, por ejemplo, tenemos otras cosas que es, acá les trajimos, una taza, un vaso y un plato, y ahora vamos a hacer matemática en vivo, no vamos a hacer magia, no se preocupen. Y si yo les pregunto, ¿qué dos objetos se parecen más entre sí? ¿Qué me responden? ¿Qué nos responderían? Y lo primero que te respondería es el vaso y la taza, porque tienen una forma similar y parecerían servir para cosas más parecidas. Ahí va, claro. Bueno, puede encontrar líquidos, por ejemplo. Claro, o volumen. Nosotros te contestaríamos en función de cómo lo usa el hombre. Seguramente ustedes lo contestarían en función de su peso y cosas de ese tipo, ¿no? Más, diferente, crees. Sí, les cuento un poco yo. Para un matemático, desde un punto de vista topológico, los más parecidos son el plato y el vaso, desde el punto de vista de que si pudiésemos, si fuesen de plasticina, por ejemplo, podríamos deformar de manera continua el plato en el vaso, doblando sus bordes, ¿no? Sin embargo, no podríamos deformar de manera continua la taza en el vaso. Por el asa. Por el asa, exactamente. Entonces, no, contamos la cantidad de agujeros. O sea, cosas que tengan agujeros son, desde un punto de vista de la topología, que estudia las formas y la geometría de las cosas, son más parecidos el vaso y el plato entre sí que la taza. ¿Cómo lo pueden comprobar en su casa? Dicen, está, sí, no voy a agarrar plasticina, pero es bastante fácil no imaginarse un vaso, que si lo voy achatando, no tengo que pegar partes con partes para, como dijo Pedro, para que se transforme uno en otro. Pero podemos hacer un juego. Por ejemplo, podemos dibujar tres casitas y tres fuentes de, no sé, energía, agua y gas, y tratar de unir las casitas con cada una de las fuentes de energía sin que se corten las líneas. Lo voy haciendo. ¿Sí? Sí, Pedro lo pasa mientras tanto. La idea ahí es, yo no quiero que el gas con la energía se me corte, o energía con energía, porque si no, electricidad, porque voy a hacer un cortocircuito. Sí. Si lo intentan resolver en el plato y si lo intentan resolver en la taza, en la taza tiene solución, mientras que en el plato no. Y si lo hacen en el vaso, se van a encontrar con los mismos problemas que con el plato. El dibujo, ¿podemos ver el dibujo? Podemos ver el dibujo, le quedó divino, Pedro. Entonces, la idea es, justamente, cada una de las casitas, juntarlas con la fuente de energía que tenemos sin que se crucen las líneas entre sí. Después ahí los dejamos de regalo. No, mentira, el plato es de Pedro, nos dejamos de regalo para que se entretengan. O sea, el hecho de que haya un asa te permite tener una... Queda como un puentecito para que justamente lo logres hacer. Otra forma de pensarlo, si lo miramos en un plano, en dos dimensiones de arriba, el plato y el vaso se parecerían mucho más a la taza porque tiene el asa. Ahí va, pero mismo el plato, ¿vale hacer un camino por atrás? Vale hacer el camino por atrás. Entonces, igual tiene como su parte 3D, pero el no tener el agujero, por más que hagas camino por atrás, en algún momento se va a hacer. ¿Cuál es el desafío que no lo entendí? Como como un modelo, ¿sí? El desafío, mirá, para volvemos al plato. Hablando de que la matemática es difícil. No, porque según yo entendí unir cada casa con una fuente. No, con las tres. Ah, ok. Con las tres. Claro, claro. Si fuera una con una, sí. Es muy fácil. Con las tres, ¿sabés lo que hizo? Unió las tres casas entre sí y después cada una dijo, está, sí, pasa el caño por todas. Ya está. Ah, es muy bueno. Sí, soy matemática. Siete años. Tenemos que cerrar, pero para, bueno, ¿qué actividades hay en el marco del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una cacería con estudiantes de Facultad de Ingeniería que van a tener que encontrar como diferentes formas de matemáticas y resolver algunos problemitas. Ahí va a haber algunos premios. Hay una página que se llama IDM 314, que es International Day of Mathematics, que hay profesores que quieran buscar actividades, pueden hacer. La temática de este año es jugar matemática. Cada año tiene una temática distinta. Este año es jugar matemática. Y más adelante vamos a lanzar un concurso de videos, pero, bueno, eso lo dejamos para adelante y cuando lo lancemos, avisamos. Vuelve. Buenísimo. Marinés, Pedro, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día de la matemática. Después bajamos algún juego y lo hacemos entre nosotros para... No, no, dejás. Vas a ganar, seguro. No, no, no. Les traemos las cartas de la cacería para que salgan a cazar cosas matemáticas por ahí. Muy bien, nos tenemos que ir entonces.